La juez primera penal de control de garantías ambulante de Valledupar, César, acogió los argumentos de la Fiscalía General de la Nación y cobijó con medida preventiva en establecimiento carcelario a Edith Johanna López Trigo, Vanessa Josefina Hidalgo Blanco y Carlos Julio Barragán Rincón, alias Comandante David, presuntos responsables del delito de extorsión agravada atentada. En concreto, estos delincuentes venían exigiendo la suma de 200 millones de pesos a estos contratistas como contribución a la organización criminal. Estas víctimas pusieron en conocimiento la situación, se dispuso un plan anti-extorsión, el desarrollo del cual se logró las tres capturas en situación de fragancia en el municipio o corregimiento de Huachaca, en el departamento de Magdalena. La contundencia de los elementos materiales probatorios recaudados por el Fiscal Delegado permitieron presentar a estas personas ante un juez de control de garantías de la ciudad de Valledupar, quien legalizó las capturas, avaló la imputación que se les realizó a los tres capturados por el delito de tentativa de extorsión agravada y finalmente dispuso la imposición de detención preventiva en establecimiento carcelario a estas tres personas que, reitero, venían haciendo parte o alegaban ser parte de este grupo criminal, los Pachenka. Presuntos integrantes de las autodefensas ilegales conocidas como conquistadores de la sierra. Los imputados fueron capturados por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y el Gaula de la Policía Nacional el pasado lunes 12 de abril en Flagrancia, cuando recibían 50 millones de pesos al parecer producto de una extorsión. Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía evidencian que estas personas, al parecer, habían contactado vía telefónica y por mensajes de texto a un contratista de Pueblo Bello Cesar para exigirle el pago de 200 millones de pesos a nombre de las autodefensas ilegales conocidas como conquistadores de la sierra. Según el material probatorio recaudado, el dinero debía ser entregado cerca a la entrada del Parque Tairona en Santa Marta, en zona de Huachaca, en el departamento del Magdalena. Labores de policía judicial evidenciaron que el dinero producto de la extorsión sería usado para el mantenimiento de la organización criminal. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.